No puedo imaginarme una vida sin tu amor Es una noche sin estrellas Una madrugada sin el resplandor del sol Hoy no podría vivir Jesús te amo, te anhelo te adoro Enamorado, enamorado de ti Yo estoy enamorado, enamorado de ti Es imposible yo vivir sin tu amor Sin tu perdón, como un vacío que me causa dolor Sin ti sería incompleto, todo me faltaría Eres tú quien me completa, eres mi alegría Enamorado de ti, por lo que hiciste sentir Solo quiero adorarte y decirte que sí Si no fuera por tu amor, estuviera yo perdido Simplemente agradecido y que hay corazón tenido Te amo, te amé, te amo, yo te adoro Enamorado, enamorado de ti Yo estoy enamorado, enamorado, enamorado de ti Enamorado como nunca había pensado, como nunca imaginaba Tú me has amado, no me has dejado Me hace sentir la pureza de tu amor Eres tú la luz que brilla, eres mi sol Eres mi obsesión, mi destino Eres el motivo por el cual estoy vivo Eres el que me acompaña En la noche cuando siento frío Tú estás conmigo Eres mi paz, eres mi aliento Eres mi fuerza, mi sujeto Tu frente quien murió por mí ¿Qué sería yo sin ti? Imaginarme una vida sin tu amor Es una noche sin estrellas Una madrugada sin el resplandor del sol Tú y no, 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 no podría vivir Podría vivir Jesús, te amo, te amé, no te adoro Yo te adoro Enamorado, enamorado de ti Yo estoy enamorado, enamorado de ti Son tantas las cosas por las que tengo que darte gracias Gracias por el milagro que hiciste en mi Gracias por la vida, estoy enamorado de ti ¡Suscríbete al canal!